En el siguiente vídeo vamos a ver cómo añadir un módulo de tipo mapa en nuestro panel de inicio. El ejemplo que vamos a ver va a tratar de todo el listado de nuestros clientes. Para comenzar tenemos que añadir a nuestro objeto cliente un nuevo template. De momento disponemos del template por defecto que sería como un grid y otro template que hemos configurado en un vídeo anterior. Vamos a crear un nuevo template donde le vamos a indicar un id y una descripción. Además le vamos a decir que el tipo es de tipo lista. No vamos a utilizar ninguna data view. Vamos a proseguir con nuestro marcado html. Estamos poniendo una etiqueta flx map que de esta forma vamos a llamar al módulo de mapa. En el vídeo anterior de cómo crear un template en la visualización de un cliente vimos también cómo crear un módulo a través de un marcado html. De esta forma estamos repitiendo el mismo marcado pero directamente estamos creando sólo el template para el mapa. Además le estamos añadiendo el botón de edición de objeto y el botón de la visualización del objeto. También podríamos añadirle el de eliminar. Una vez tenemos nuestro template vamos a ir a la pantalla de inicio configura en un módulo. Vamos a rellenar los campos que nos pide. Vamos a rellenar los campos que nos pide. Y es muy importante decirle que en el tipo de objeto, en el tipo de módulo vamos a ponerle también que es un object list, con un contenedor por defecto y un toolbar de lista. En este caso vamos a llamar a la colección de clientes y le vamos a indicar qué template queremos pintar. No vamos a poner ningún filtro porque vamos a llamar a todos los clientes y tampoco un marcado porque ya estamos recogiendo un template. Vamos a aplicar nuestro módulo a la estructura de pantalla y vemos que aquí tenemos nuestro módulo de mapa. Como estamos indicándole qué template va a cargar, siempre nos va a cargar este template. No nos va a cargar el listado que hemos visto antes con la imagen y la información del cliente ni el grid por defecto. Si por ejemplo le damos a cualquiera de las chinchetas de nuestros clientes, veremos que tenemos un icono para poder editar y un icono para poder ir a la vista. Cuando tenemos varios clientes en una zona, nos sale un marcador general con el número de clientes. Si vamos haciendo zoom, va aplicando las chinchetas a la localización exacta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!